Miquel, ¿eres tú? Miquel, ¿eres tú? Miquel, no he podido, solo puedo estar contigo, solo te quiero a ti, entiendes, Miquel, Miquel, no he podido, solo te quiero a ti, entiendes, Miquel, no he podido, solo te quiero a ti, entiendes, debí imaginar que terminaría así, yo también, ¿cómo se puede olvidar a alguien a quien amas? quisiera saberlo, dejando que pase el tiempo, no hay otra manera, es verdad Música Escucha, no me iré nunca Miquel, no me iré nunca Música 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 Música